Hola, yo me llamo Isabel. Hola, soy Ruth y somos de ganar Fuenlabrada también. Suscribimos las palabras de compañero porque creemos que el tiempo es limitado y el resto también tienen que hablar. Gracias por haber venido. Buenas tardes, Fuenlabrada. Soy Pablo Aldama, del sur al norte. Yo vengo de Colmenar, viejo, y soy concejal electo por una candidatura de Unidad Popular que aglutina a Podemos, a ECO, a 15M y a Izquierda Unida. Y lo hemos petado en las elecciones, igual que lo han hecho todas las candidaturas de Unidad Popular, porque juntos se puede. Hoy las mayorías sociales somos por fin mayoría electoral. Hemos hecho algo muy grande y hemos llevado la renta básica con la recogida de firmas y hemos juntado un montón de apoyos ciudadanos para que esto sea un nuevo derecho. Y ahora que tenemos el poder institucional, es hora de que lo hagamos realidad y de que votemos todos a favor, de que abramos el debate en nuestras organizaciones. También soy el portavoz de ECO en la Comunidad de Madrid. Y ECO tiene 22 concejales en toda la Comunidad de Madrid, fruto de las candidaturas de Unidad Popular y tiene un diputado que ha ido a las listas de Podemos. Nuestro compromiso es con la renta básica, lo llevamos en nuestro programa para las europeas, lo hemos llevado en nuestro programa autonómico y lo llevaremos a todos los plenos en forma de mociones y lo llevaremos a la Asamblea de Madrid. Felicidades Juanjo, muchas gracias por tu lucha y por marcar el camino a seguir.